Bueno, y continuando con la reparación, lo que hice fue sacarle el TFC, que es una protección, para probar el equipo. Cambiamos el electrolítico de fuente, el fusible, y ahora lo probamos a ver qué pasa. Conectamos la corriente, tenemos la lámpara serie, vamos hacia adelante y vemos si el televisor enciende. Perfecto, está bien, ha remado el interruptor, para así, perfecto, ahí vemos que el televisor enciende. El problema había sido por tensión, y nada, no aguanta el consumo de la serie, pero sí.